Nuevo León registró 177 casos positivos de COVID-19, con los que el estado alcanzó los 170.304 pacientes con coronavirus hasta el momento, según informó Amalia Becerra Quino, subdirectora del Hospital Metropolitano. En tanto, la funcionaria estatal mencionó que en el caso de las defunciones se reportó la muerte de 21 personas, con las que Nuevo León, llegó a 10.092 decesos desde el inicio de la contingencia sanitaria en la entidad.